En primer lugar quiero agradecer y algo que me pareció muy extraño de este casting es que, les voy a enseñar acá, la referencia de este personaje es el. Entonces yo lo vi, cuando yo lo dije yo soy un hombre de fe, dije yo voy a ir, voy a ir, me tengo fe. Ok, bueno pues comencemos. ¿Se aplico de disco? Se aplico, dije yo sí. Le pregunte a mi mamá, mamá vos crees que me parezco. Sí, vaya hijo hombre. Sí, yo sí que te ericen la piel. Yo quiero quererte.